Hola, bienvenidos a nuestro horóscopo semanal. Aquí vas a poder escuchar todas las predicciones para cada signo del zodíaco del 29 de septiembre al 5 de octubre. Mi nombre es Rubí, tu astróloga y este horóscopo te llega a cortesía del Nuevo Gérald. Aprovecho la oportunidad para invitarte a que visites la página digital del Nuevo Gérald porque ahí puedes leer artículos sobre temas de astrología y metafísica muy interesantes. Comenzamos la semana con Mercurio y el Sol en conjunción, trayendo iluminación y mucha claridad. Este es un día de mucho poder en este ciclo de Mercurio. Sobre todo si tuviste algún problema de comunicación durante el último periodo de Mercurio retrogrado, esta alineación te va a ayudar a suavizar las cosas. Es posible que descubras que todos esos problemas van a empezar a tener un poquito más de sentido. El 2 de octubre tenemos un eclipse que es muy potente, es un eclipse solar anular en el signo de Libra. Se va a oscurecer nuestro cielo diurno recordándonos la magia del cosmos. Este eclipse representa nuevos comienzos y promete un cambio profundo. Puede activar nuevos caminos y también puede poner en marcha muchas cosas que están todavía surgiendo en nuestra vida. Este eclipse está conectado con el eclipse solar en áreas que tuvimos en abril, así que cualquier intención que establecieras en ese momento es probable que se vaya a hacer realidad ahora. El horóscopo para esta semana. Aries, esta semana es crucial para que encuentres la tranquilidad que tanto necesitas. Se avecina una etapa en la que no solo podrás estar en paz, sino que debes estar tranquilo para que todo lo que está por venir no te coja con falta de energías. Tu energía siempre está rebosando el vaso, pero es momento de calmarte y enfocarte en ti. No dejes, Aries, que el estrés o las preocupaciones te roben la calma. A menudo tú te obsesionas demasiado con las cosas y tú sabes que cuando te quedas pensando y dándole vueltas, bueno, terminas por complicarlo todo. Y lo peor es, Aries, que cuando te saturas actúas por impulsividad y haces cosas que luego te lamentas. Esta semana, Aries, relájate, deja de pensar tanto y en lugar de eso busca mantener tu mente más ocupadita, sobre todo ocúpala en algo productivo. Mantente activo, busca esa ocupación que te distraiga, ese hobby, porque si no lo haces, esos pensamientos se van a quedar rondando en tu cabeza y créeme que son cosas que no deberían estar ahí. Cuando te venga a la mente, Aries, algo que sabes que no es lo correcto, bueno, cambia de actividad, sal de tu casa, camina un poco, porque esta es la única forma que poquito a poco tu mente va a ir alejándose de todas las cosas que te atormentan y así vas a aprender a controlarte. Se avecina Aries una mudanza, un viaje, un cambio de los fuertes, pero yo sé que a ti nunca te asustó empezar de cero. Tauro, esta semana vas a notar que estás viendo cosas que no te gustan y lo peor es que provienen de personas que son muy cercanas a ti y de personas que fueran las últimas que tú esperarás esto. Puede que te hagan más daño de lo que creas y creo que va a ser muy difícil para ti soportarlo. Esta semana vas a estar rodeado de mucha incertidumbre, pero algo de ti ya sospechaba que esto venía en camino. Tú eres un experto en leer entre líneas y cuando alguien viene con intenciones un poquito dudosas, tú lo notas a mil leguas y lo notas antes de que la persona intente dañarte. Y también hay quien está cambiando demasiado rápido y sin embargo esas cosas a veces te hacen perder la fe. No te dejes envolver en estas cosas, Tauro, porque aunque en el fondo tú sabes que todas esas cosas son malas porque son traiciones, tú tienes que mantener las esperanzas porque las cosas siempre cambian y esta semana tú vas a ver que tienes que tener claro que lo que no es ahora no lo va a ser mañana y no lo va a ser pasado mañana, pero quizás en el futuro hay muchas cosas buenas para ti. Así que tú actúe en consecuencia y eso lo tienes que hacer. ¿Sabes por qué? Porque así vas a evitar sufrir más de lo necesario. No te aferres a situaciones que sabes que no van a cambiar o personas que de repente están cambiando demasiado. Tú deja que la vida te sorprenda y yo sé que esto te va a costar mucho trabajo porque a ti te cuesta trabajo dejar el control a un lado y por favor si surgen nuevas posibilidades, mira, piénsatelo dos veces antes de rechazarlas. Géminis, semana nueva. Recuérdate que siempre ha sido una persona bastante clara. Sabes lo que quieres en la vida y lo que no quieres también o al menos das esa impresión. Si tienes claro qué es lo mejor para ti, Géminis, es decir, lo que te conviene y lo que tú necesitas, me puedes explicar por qué lo sigues retrasando. Tienes tus objetivos claros o al menos, perdón, cada vez la luz está más clara, pero el problema surge cuando alguien se cruza en tu camino, Géminis. Es en ese momento cuando te empiezan a entrar dudas y empiezas a replantearte todo. ¿Qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? ¿Hacia dónde voy? Ay no, Géminis. De verdad que mira, no puedes permitirte eso ahora. Júpiter está transitando por tu signo. Niño, estás en tu momento de suerte. Recuerda que en este mundo no estás solo en este momento. Te vas a ir solo, por supuesto, pero tienes muchas personas que te apoyan. Y aunque suene duro, antes de pensar en complacer a los demás, tienes que empezar a mirar más por ti. Tienes que ser un poquitico más feliz, Géminis. Haz lo que tú quieres hacer, lo que te hace feliz. No sigas malgastando tu tiempo, sobre todo en personas o situaciones que no lo merecen y que no te aportan nada positivo. Tú vales demasiado para eso, Géminis. Esta semana tienes que enfocarte en ti mismo. Tienes algo en mente que tú quieres hacer. Bueno, pues hazlo. Y hazlo aunque le moleste a los demás. Adelante, no tengas miedo. No sigas alargando ninguna agonía. Trata de tomar decisiones. Pon sobre la mesa las cosas que quieres, lo que necesitas, lo que realmente te hace feliz. Y después, ¿sabes qué? Actúa en consecuencia. Cáncer. Ahora más que nunca tienes que abrir muy, pero muy bien los ojos y dejar que nadie te siga engañando. Es decir, no dejes que te engañen más. En general, tú sabes que tú das mucho, pero no puedes permitir que te sigan utilizando. Una cosa es ser buena persona y la otra cosa es estar siempre dispuesto a ayudar a quienes quieres y apreciar, pero también es muy distinto cuando esas personas lo que hacen es aprovecharse de la confianza y de ti. Esta semana tienes que ser un poquito más inteligente. Incluso si debes ser un poco mal pensado, aunque te cueste trabajo, yo lo sé, porque no debería ser así con las personas que se supone que te quieren, pero lamentablemente a veces las cosas son así. Últimamente tú has confiado demasiado en algunas personas y está bien confiar, pero lo que está malo es ser ingenuo. Hay una línea que tú no debes cruzar y esto lo tienes que saber distinguir. Es decir, las cosas que no te convienen tienes que verlas porque eso te hace muchísimo daño y no tientes a la suerte. ¿Por qué razón? Porque tú tienes ese sexto sentido para ver el sufrimiento desde lejos y todo eso te va a doler y puede hacerte sufrir, pero no esperes a que nadie vaya a tener compasión contigo como tú la tienes con los demás. No esperes a que nadie te ayude porque la gente está muy egoísta. Corta de raíz cuando sea necesario y tu único propósito a partir de esta semana es dejar de depender de los demás para tomar decisiones, dejar de pensar en el resto de las personas, en si lo haces bien, lo haces mal, en si les molesta o no les molesta. ¿Por qué razón? Porque tienes que pensar en ti primero. Además, por ahí viene un dinero inesperado para ti. Leo, ¿vas a vivir momentos de mucho estrés emocional? Tienes demasiadas cosas que hacer y también muy poco tiempo para ti mismo y también poco tiempo para disfrutar la vida sin tener que estar mirando ahí el reloj constantemente. Leo, tú sabes que cuando te marcas un propósito no hay nadie como tú para conseguirlo y por supuesto hacerlo bien, pero el problema es que no somos máquinas, no somos computadoras por ahora, por supuesto. Y a veces la vida nos pone circunstancias que nos desvían del camino y nos vamos a otra cosa, es decir, nos entretenemos. Aún así, Leo, en el fondo tú sabes que aunque tú te desvíes, vas a recorrer ese camino hasta el final. Esa es tu naturaleza y lo tienes claro, pero ahora tienes que darle una vuelta a tu vida. Cuando tú quieres algo o alguien, eres capaz de hacer lo que sea, Leo, para conseguirlo, incluso anteponiendo eso a todas tus metas. Pero esta vez no lo des todo de inmediato. Mira, da un poco, es decir, un poquitico, pero no todo. Deja que te sigan, deja que te demuestren, que te valoren y sobre todo, Leo, lo más importante, ¿sabes qué cosa es? Valórate tú. Es el momento de centrarte en tus objetivos, en lo que realmente tú quieres alcanzar. ¿Tú sabes qué? Si te lo propones, lo vas a conseguir porque quien de verdad quiera acompañarte en este camino tiene que demostrarlo. Y tú sabes que ya tú has roto demasiado sueño por la gente. Así que me parece, Leo, que esta es tu oportunidad de hacer las cosas o tú solo, el que quiera que se monte en el tren, es que no, que se quede. Es tu momento, sigue adelante sin mirar atrás. A veces el único truco está en eso, en no mirar atrás. Cuando tú miras la vista atrás, algunas veces te embarcas. Virgo, ha llegado ese ciclo nuevo que tanto esperabas y aunque vas poquito a poco, ahora sí vas por todas. Claro que algunas veces es un poco difícil. La vida en ocasiones se hace de cuesta arriba, yo lo sé. Es normal, pero tienes muy claro, Virgo, que ya no quieres tú volver atrás. Has tomado una decisión y ya solo queda un camino, seguir hacia adelante. Aunque a veces yo sé que esa dirección te cueste un poquitico más de lo que tú pensabas. Pero tú sabes que tú se lo planteaste y ahora lo estás logrando. Y recuerda que todo tiene su tiempo. Así que tú no te apresures, Virgo. No te cuestiones tampoco las cosas, ni por qué estás haciendo esto, ni se lo estás haciendo bien o mal. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Confía en tu intuición. Escucha lo que te dice tu alma y lo que te dice tu corazón. Y a veces tienes que dejar de ser tan racional y permitir que tus sentimientos hablen, Virgo. Y lo que te está pidiendo ahora la vida es que te renueves, que empieces de nuevo, que seas feliz. Y créeme que lo vas a conseguir. Y tú vas a ver qué vas a pasar y vas a vivir momentos increíbles. Virgo, la vida te va a abrir muchas puertas. Así que mira, disfruta de ti mismo, de tus amigos, de tu familia. Pero sobre todo, disfruta de tu presente, de la aquí y de la ahora. ¿Por qué razón? Porque se vienen momentos perfectos para ti, para que puedas brillar y para encontrar esa felicidad que tanto te mereces y que tanto tú has luchado. Hay muchos cambios inesperados que están ahí a puntico, puntico de llegar a tu vida. Cambios buenos, por supuesto, no te asustes. Libra, es hora que te centres en tus metas, pero en tus metas de verdad, sin distracciones. Nada ni nadie puede apartarte de lo que tú quieres lograr. Tú puedes ser feliz, tú puedes disfrutar de la vida, pero si no alcanzas tus propios objetivos, siempre vas a estar como sintiendo que algo te falta. Y no se trata de los demás, se trata de ti y de tu realización personal. Así que Libra, es hora de que busques tu propio camino y lo hagas sin interferencia, sin que otros te distraigan, sin que estés ahí pendiente de las redes sociales. No inventes más cuentos, ponte más las cosas Libra, porque este es el momento tuyo. A veces el precio de encontrarse a uno mismo es perder a las personas que no nos hacen bien o que algunas nos hacen bien, pero son un poco hipócritas. Y eso está bien Libra, porque ahora tú necesitas ver tu camino claro, despejarlo de obstáculos. Busca tu felicidad, motívate día tras día y persigue tus sueños con todo ese ánimo y esa fuerza que tú tienes. No te distraigas ni permitas que te distraigan. Cuida de quienes están a tu lado, porque los que realmente importa se van a quedar y aquellos que están lejos, bueno, si importan se van a acercar solos. Esta semana vas a estar lleno de energía y vas a sentir que la suerte está de tu lado. Pero no es solo suerte, es que ahora estás proyectando cosas buenas y confías en que todo va a volver a ti. Y sí, ahora te toca recibir Libra, así que valórate. No haz las cosas solo por lo que puedas ganar. Por supuesto, hazlas. ¿Tú sabes por qué? Porque el camino es interesante y porque al final lo que vas a recibir va a ser mucho mejor. Disfruta cada momento como si fuera el último. ¿Sabes Libra por qué? Porque la felicidad siempre depende de uno. Nadie más puede darte felicidad, solamente tú puedes dártela y nadie tampoco puede quitártela. Esta semana tú vas a ver que vas a recibir noticias positivas, noticias que te mereces. Escorpión, gracias a Dios, ya no eres la misma persona que eras hace cinco años o tres años o quizás un año o incluso hace meses. Estás en un constante cambio y todo lo que has vivido te ha hecho más fuerte y también más resistente. Las experiencias de Escorpión te han enseñado que todo tiene un principio, pero que también tienen un fin y también que para nada aquí estamos, mejor dicho, que aquí estamos prestados y que nada dura para siempre. Si necesitas consejos, mira, mírate a ti mismo, habla contigo mismo. Recuérdate que tú has vivido demasiadas cosas, que has pasado demasiado, has sufrido y mira dónde estás ahora y nadie sabe mejor que tú las cosas que tú viviste y las cosas que por supuesto no quieres repetir. Escucha tu corazón, Escorpión, pero no olvides que la cabeza también tiene su papel y todos esos peros que a veces tú te pones, lo haces para protegerte. Es el subconsciente que no quiere que tú vuelvas a sufrir, pero no te conformes. ¿Sabes por qué? Porque si vienen cosas grandes, cosas para las cuales tienes que tener las puertas abiertas y la mente también. Tú tienes sueños, tienes proyectos, pero a veces te falta un poquitico de seguridad y siempre tú piensas que las cosas van a ir mal. Rompe con las cosas que te están reteniendo, obsérvate y date cuenta de las cosas que son buenas, las tienes que aprovechar. Las oportunidades se aprovechan porque en realidad si no tomas esa decisión, si tienes miedo, bueno, otro coge la oportunidad. Así que esta semana proponte metas, mejora tu condición física, mejora en todos los aspectos y proyecta en tu mente lo que tú quieres ver en tu realidad. No tengas miedo, de verdad, porque estás bien y todo lo que tú deseas está a tu alcance. Sagitario, tienes que aceptar que las personas no siempre harán lo que tú harías por ellos y tampoco te van a devolver lo que tú le has dado. Pero sagitario, no te decepciones. Mira, cambia ese enfoque aunque te duela. Yo sé que duele un poquito. No le des tantas vueltas en la cabeza a las cosas que en realidad no te hacen bien. Esas cosas cuando se estancan ahí es como el agua podrida. Es tiempo, sagitario, de entrenar tu mente para ver lo bueno incluso en las cosas que parecen complicadas. Las soluciones que tú pensabas que no existían, bueno, están más cerca de lo que tú crees y aquellas excusas que tú usabas por miedo ya no tienen sentido, sagitario. La felicidad se puede encontrar incluso en los momentos más oscuros, sobre todo si tú sabes dónde buscar la luz. Y ahora más que nunca, sagitario, sabes que la luz tú sabes dónde está en tus manos. Así que ya basta de perseguir a personas o a situaciones que solo lo que hacen es intentar apagarte. Tú eres fuerte, sagitario. Tú lo has demostrado muchas veces y ahora estás rodeado de personas nuevas que tienen la intención de apoyarte en todas las cosas que tú te propongas. Esto es justo lo que tú necesitabas. Un pequeñito cambio, un pequeñito empujón para enfocarte en las cosas que realmente te importan. Así que mira, pon toda tu energía en las cosas que valen la pena y suelta lo que ya no tiene importancia. Lo viejo déjalo ir. Lo que no sirve, bótalo. Tampoco estés revolviendo viejas heridas que ya cicatrizaron porque eso no sirve para nada. Deja atrás las cosas porque el futuro te está llamando y además el futuro te recuerda que aunque las cosas tardan un poquito, la vida siempre acaba siendo justa. Mira, el karma existe, sagitario, y todo el mundo recibe lo que se merece. Vas a tener la oportunidad de verlo. Capricornio. A veces lo mejor que puedes hacer es que no te importe nada o al menos que lo parezca y en serio, tampoco trates de buscar venganza porque cuando tú decides ignorar Capricornio, al final eres tú quien acaba ganando. Recuerda eso y tú lo sabes, recuérdatelo cuando te entra en deseo de vengarte de alguien. Tú has decidido retomar esas cosas que tenías olvidadas o mejor dicho engavetadas porque en realidad siempre estuvieron ahí esperando y esta semana Capricornio vas a tener mucha energía extra para volver a todas las cosas que te propongas. Vas creciendo y con el tiempo ya te das cuenta Capricornio de muchas cosas entre ellas que o te buscas la vida solo o nadie lo va a hacer por ti porque por mucho que todas estas personas digan que te quieran, no van a hacer lo mismo que tú harías por ella y tarde o temprano tú vas a ver que todas estas personas van a colocarse en su sitio. Y si alguien sabe eso, yo sé que eres tú porque ya hace un tiempo tú hiciste lo que querías y muchos te criticaron por eso. Ahora esos mismos que te juzgaron son los que se van a acercar a ti cuando tú triunfes, tú los verás allá y tú tenías razón, yo no sé, todas estas historias chinas. Así que Capricornio no olvides todos esos detalles y toda esa gente que te hicieron daño, aunque parezca que todo está bien, tú siempre mantenerlo ahí en tu mente. Y no es tomar venganza, lo importante es darle a cada cual su lugar. Tú vas a tener mucha fuerza, vas a tener los ojos abiertos porque ya tú te has dado cuenta de que hay cosas que estabas un poquito ciego antes. Ahora lo que importa es que mira, que tú quieres ser feliz y que lo vas a hacer sin importar lo que el mundo ni nadie opine. Además tienes el apoyo de quienes realmente importan y eso es lo que tú necesitas, tú no necesitas nada más. Y se viene una temporada de muchos sacrificios, ¿verdad? Pero de ese tipo de sacrificio que a ti te gusta, el que tú disfrutas, el que tú valoras y que los demás también van a valorar muchísimo. Los frutos de ese esfuerzo van a llegar y tú vas a saber Capricornio que valió la pena. Acuario, por fin te llegan buenas noticias, por fin el karma trae cosas bonitas a tu vida. Estás a punto de comenzar una nueva etapa en tu vida y aunque te mueras de miedo Acuario, en el fondo tienes muchísimos deseos, ese eres tú. Tú quieres que todo salga bien y que por fin las cosas salgan como tú llevas tiempo imaginando. Confía porque tú has estado ahí sembrando unas semillas que son súper saludables y ahora los frutos van a ser increíblemente buenos. No dudes Acuario de ti ni un solo minuto ni un solo momento porque si alguien ha confiado en ti es porque de verdad tú vales muchísimo. Esta semana vas a sentir que por fin las cosas empiezan a tener significado y acaba de empezar la temporada de tu colega de aire Libra y te van a llegar unas semanas de mucha armonía y de mucho equilibrio. Es decir, se acabaron los imprevistos, se acabaron las noches sin dormir, preocupado por cosas que en realidad ni deberían haberle estado preocupándote. Ay Acuario, aunque tú tengas en la mente cosas que sean negativas, créeme que tu futuro está buenísimo y tú vas a ver que todos esos proyectos, todos esos cambios van a suceder esta semana ya es el momento que empiezan como a brutar y vas a volver a incorporarte a muchas cosas, sobre todo a tu vida social. Tú vas a ver que a partir de ahora estos meses vas a estar más concentrado en ti mismo, te vas a sentir más a gusto con ti mismo y sobre todo tú vas a ver que le vas a coger gusto a la vida, esa es la palabra. Y olvídate del pasado porque independientemente de que hay personas que te van a estar llamando, recuerda que tú tienes tu gracia y que esta semana solamente tienes que empezar a reunirte con la gente que siempre estuvieron ahí para ti. Si puedes, puedes ampliar el círculo social, es decir, si te apetece conocer gente nueva, perfecto, tómate un café con alguien que tú siempre has tenido ganas de ahí de charlar, comparte tus aficiones con personas que tú sabes que te puedas llevar bien, pero sinceramente no te aferres a la gente del pasado, el que no te apoyó, déjalo atrás, no es que tienes que pelearte, nunca te pelees, pero lo pones en su lugar. Es decir, va a haber muchas personas que van a desear ser tu amigo, pero tú solamente escoges los que no son tóxicos. Pisis, esta semana es momento de poner en orden tus prioridades. ¿Quién debería ir primero en todo Pisis? ¿Sabes cuál es la respuesta? Tú, sin duda, esa es la respuesta. Y si empiezas a pensar así, créeme que muchas cosas se van a solucionar por sí solas. Y si lo intentas y lo haces a menudo, es decir, si te pones en primer lugar como debería ser, tú vas a ver que todo cambia y que si tú vas a estar preocupándote tanto por las personas que no se preocupan por ti y las que no te aportan nada bueno, tú vas a ver que tu vida va a empezar a fluir y todo va a empezar a ser mejor para ti. Es hora de que aceptes la realidad, Pisis. Yo sé que te cuesta, pero últimamente has estado viviendo más en tus sueños, más en los problemas de la gente que en el mundo real y cuando la realidad te golpea, créeme que duele. Y esto es lo que hay, esto es lo que tienes, no hay más ni menos. Acepta lo que está delante de ti, acepta que hay gente que se aprovechan de ti y si no te gusta, bueno, recuerda que tienes el poder de cambiarlo. Quizás ha llegado un momento, Pisis, de que tomes esa decisión que llevas ahí dándole vuelta en la cabeza, posponiéndola y tienes que hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque tú eres el único que tienes el poder para que las cosas cambien. Pisis, hay personas que no ven más allá de sus narices y también hay quienes no se interesan por ti lo suficiente. Además, el pasado Pisis tiene la costumbre de volver a aparecer, sobre todo sin mandarte, sin mandarte un aviso, ni un mensaje de texto, ni un email. Tienes que estar preparado para enfrentarlo, tienes que estar preparado para decir que no cuando es necesario y tienes que estar preparado para seguir adelante con todo lo que ya has caminado. Dentro de poco te va a tocar despedirte de algo, despedirte de alguien o despedirte de un sentimiento muy fuerte. Todo eso es parte de tu proceso de crecer y avanzar. Así que, aunque te cueste, ten la certeza de que todo lo que sucede siempre va a ser para mejor. Y te recuerdo que tienes que ponerte primero. Eso no es egoísmo, eso es cuidarte a ti mismo. Hasta aquí el horóscopo de la semana. Nunca se olviden de soñar en grande para que siempre les sucedan cosas grandes.